¡Llevan los niños! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ven! 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 ¡Omero me dijo! ¡Omero me dijo! ¡Y esto se va a descontrolar! ¿Y cómo olvidarme del niño rata? niño rata eso ofende vamos a hacer la prueba vale el permiso vale hoy sona se le cayó una bombada esta la voy a coger yo con este palito venga para acá venga para acá se le perdió tigüe madre tú conoces allá pero he 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 ya perdiste vale mía y me encontré de celular mío adiós mío gracias a esta vaina para aquí vale si vino me lo voy a guardar porque esto es mío adiós mamacita rica he 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 coronado 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 y ahora que es difícil y ahora y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Mírame! ¡Se le cayó el celular! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!